Hola, mi nombre es Alberto Figueroa, soy un arquitecto español con Oficina Zaragoza y durante los próximos tres meses voy a construir una escuela en Ghana con un grupo de voluntarios. Síguenos para poder ver el avance del proyecto y ver el resultado final. Este proyecto se originó a través de un concurso internacional promovido por la Fundación NKA. La idea de este proyecto era producir una escuela con muy bajo coste, entre unos 5.000 y 9.000 dólares, en la que pudiera albergar alrededor de unos 20 estudiantes por aula. ¡Suscríbete al canal!